Cuando Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo se pusieron a las órdenes de Milos. Forman que el guionista fuera amigo de la mexicana y que el conde fuera hijo de la duquesa de Alba, las claves de la historia sobre cómo acabaron siendo actores. E. Los fantasmas de Goya, Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo en la premiere. Hacía un año y un mes que se habían casado, desde que Milos Formanera. Estudiante llevaba pensando en rodar una película sobre Goya o sobre la Inquisición Española, pero tuvieron que darse una serie de circunstancias para que el oscarizado cineasta checo fallecido este sábado filmara una película sobre la vida del pintor español, lo que no se lee. Pudo ocurrir entonces era que en el filme que se rodaría en España pero en inglés, aparecería el hijo de la duquesa de Alba, no la que Goya pintó, la duquesa de Alba número 13 María del Pilar Teresa, Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo sino su heredera, Cayetana Fitz James Stuart, la 18 duquesa de Alba, Cayetano Martínez de Irujo y su entonces mujer Genoveva Casanova forman parte de un reparto cuyos protagonistas son Natalie Portman y Javier Bardem que no interpreta a Goya, el aristócrata y su pareja, llegaron a la gran pantalla por casualidad y, aunque entonces aseguraron sentirse satisfechos con la experiencia, no repitieron, menor que imgitenproc igual a url y src igual a http dos puntos barra barra cdn punto revista vanity fair punto s barra aploads barra imachis barra zooms barra es barra vf barra 2 barra s barra 2018 barra 1 5 barra genoveva barra baja casanova barra baja milos barra baja forman barra baja 6 2 8 5 barra baja 6 4 0 x 7 3 7 punto j pg alt igual a genoveva casanova milos forman title igual a genoveva casanova milos forman with igual a 640 height igual a 737 mayor que milos forman y una tapadísima genoveva durante el rodaje de la película derecho de autor g3 online el cineasta milos forman había visitado madrid durante la promoción de una película y aprovechando el tiempo que le había quedado libre fue al museo del prado allí se topó con el goya más oscuro y le impactó en ese momento el cineasta conectó la inquisición con el pintor y decidió que había llegado el momento de rodar los fantasmas de goya como no sabía mucho sobre españa llamó al guionista de buñuel jim claude carriere que sabía todo y ahí es cuando aparecen en escena martínez de irujo y casanova cero 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 jim claude carriere había conocido a casanova en un taller de guiones que vino a impartir en el centro buñuel de calanda la mexicana había causado sensación cuando llegó al pequeño pueblo de teruel en helicóptero cuenta el guionista en su libro para matar el recuerdo memorias españolas a partir de entonces se hicieron amigos y cuando vino a españa con mí los forman para investigar sobre cómo hacer la película quedaron con la pareja genoveva y el conde de salvatierra les enseñaron la colección de arte de la duquesa de alba que cuenta con un cuadro de la duquesa de alba amante de goya según la cultura popular cayetano y genoveva invitaron a forman a su inminente boda y el director aceptó pero como condición puso que ambos participaran en la película así fue como él se convirtió en el general wellington y ella representó a una de las mujeres que se llevaban los soldados al barco para ir hacia américa y la explicación de que en un balcón de boadilla del monte coincidieran con natalie porman menor que img y temprop igual a url y src igual a http dos puntos barra barra cdn punto revista vaniclifer punto s barra uploads barra imachis barra zooms barra es barra vf barra 2 barra s barra 2018 barra 1 5 barra genoveva barra baja casanova barra baja cayetano barra baja martínez barra baja de barra baja irujo barra baja 9 5 0 7 barra baja 6 4 0 x 4 3 4 punto jpg alt igual a genoveva casanova cayetano martínez de irujo title igual a genoveva casanova cayetano martínez de irujo with igual a 640 height igual a 434 mayor que natalie porman mira al hijo de la duquesa de alba derecho de autor g3 online